Si no sabías que existen los alienígenas nórdicos, bueno, ahora te estás enterando. Si pones en Google, simplemente te vas a encontrar con esta descripción y este tipo de personajes que se lo describe de esta forma como la estás viendo. En el marco de una fología, los extraterrestres nórdicos son una supuesta raza de extraterrestres descrista por personas que afirman haber visto o contactadas por seres extraterrestres. Son cientos y miles, miles, miles de links que podés encontrar con respecto a este tema. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que pasa acá en nuestro país. Así que sin más que decir, así comenzamos. Alienígenas nórdicos en Argentina Reportes recientes aseguran que un investigador encontró una comunidad de alienígenas nórdicos o plebjades, como también se lo puede decir, los cuales viven en una villa remota ubicada en Argentina. La ubicación exacta es incierta, puesto que esta comunidad se ha aislado a sí misma de el resto del mundo. Sin embargo, este investigador pudo encontrarlos. Poner un punto en la localización exacta es algo complicado, pero es posible encontrar este grupo de seres viviendo entre los pueblos de La Poma y Kachi. Aunque es importante acotar que cuando hablamos de alienígenas nórdicos o pleyades, no hablamos de los típicos humanoides grises que tanto estás acostumbrado a ver, sino algo similar a los elfos, típico como el de los Señor de los Anillos, ¿viste? Bueno, algo así. De acuerdo con los creyentes, la existencia de esta raza, los pleyades, son una raza de alienígenas que vive de los sistemas estelares ubicados en las constelaciones de pleyades. Se supone que estos seres alienígenas tienen la habilidad de conectarse y hablar con nosotros. En este sentido, esta comunidad en Argentina son un grupo de seres humanos como nosotros que afirman estar en contacto con estos seres. De acuerdo con lo que cuentan las personas que afirman estar en contacto con estos seres, los pleyades son seres de luz que quieren ayudar a la humanidad y están dispuestos a ayudar a la humanidad cuando lo necesiten. Siguiendo esta línea, la comunidad de pleyades, que vive en Argentina, vive en contacto con la naturaleza. No realizan explotación comercial alguna para poder cuidar el medio ambiente, solamente producen lo necesario para vivir y se describen a sí mismos como los portadores de un importante mensaje para la humanidad. De la misma manera, son una comunidad sumamente pacífica y sin violencia. En conclusión, a pesar de que pueda parecer algo loco, este grupo de personas no le hace daño a nadie y sus creencias y estilo de vida tienen lecciones importantes para el resto de los humanos.